Ya estamos de regreso aquí en Vida y Estilo y el día de hoy estamos platicando acerca del cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino porque por supuesto nos encontramos en octubre, el mes oficial del cáncer de mama. Y bueno, estábamos platicando acerca de cómo podemos detectarlo y comentaba Chadi de que podemos incluso encontrar a veces diferentes tipos de texturas que no son necesariamente cáncer, que puede ser a lo mejor un quiste o que puede ser algo que no sea tan peligroso. Sí, no, definitivamente sí hay tumores benignos en la mama y afortunadamente son la mayor número de casos. O sea, si yo te dijera una estadística que no la tengo ahorita, pero de cada 10 pacientes que van a visitarme por un tumor de mama, dos son cáncer y ocho son otras cosas. Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, son, como decía Chadi, quistecitos, lipomas, fibroadenomas y todos tienen características distintas. Yo he aprendido con el paso de los años que a veces la gente pues ya tiene otro nivel de preparación y a veces ya te ve incrédulo. Si tú les dices, las tocas y, ah, es un fibroadenoma, es un lipoma, ¿no te creen? No. Y la mamografía y la biopsia, ¿cuándo me la va a hacer? ¿Cómo me dice eso si no me ha hecho nada? Pero, como le decía yo a Chadi, o sea, después de todos los días tocar 30 pares de senos, explorar 30 pares diarios durante 14 años, pues vas diciendo, ay, pues esto es esto y esto es el otro. Sobre todo porque tienen ciertas características peculiares, no es de, déjame ver, es porque así se presentan. Y ahora, doctor, ¿estas pequeñas bolitas desaparecen solas o requieren de cirugía? Hay algunas que desaparecen solas, principalmente los quistes. Una mama normal, cada ciclo menstrual forma de 120 a 130 microquistes por cada ciclo mensual. O sea, cuando ustedes van a menstruar, notan que unos días antes salen muchas bolitas, o a veces no las perciben, pero sienten el busto un poquito más grande, más inflamado, porque está lleno de bolitas de agua. ¿Sí recuerdan los puff? Sí. Bueno, imagínate esas bolitas, así salen muchas bolitas microfinitas. Ok. Como burbujitas. Ándale. Y pasa el estímulo del estrógeno causado por el ovario y ¡pum!, desaparecen todas. Ok. Entonces, por eso, de repente puede... Y también el tamaño, porque se inflaman, duelen, y a veces uno dice ¡guau!, pero ya pasa la menstruación y vuelve a toda la normalidad. Exactamente. Ok. A veces puede permanecer uno o dos, no desaparecen del todo. Y pasa un ciclo menstrual y crece un poquito más. Y otro ciclo menstrual, y va creciendo. Ok. Y pasa dos bolitas de agua, y de repente llega la paciente con una bolita de agua de cuatro, cinco centímetros, y ¡ay, doctor! Es que me duele. Son muy dolorosas esas, los quistes. Ok. El cáncer no duele, pero el quiste duele mucho. Ok. Doctor, no puedo ni ponerme el brasier, porque siento algo que me, como que me quema, lo refieren, como que me arde. Y lo que hacemos es, ¡ah, sí! La distraes platicando, en lo que está, le metes una agujita, ¡ay! Y le sacas el líquido y se acaba. Ah, ¿en el consultor inmediato? Ahí es el consultor. Ok. Hay otro tipo de tumores. Ya vamos a dejar de lado el quiste. Otros tumores que se originan en el tejido fibroconectivo de la mama, que son tejidos más sólidos, y el tumor más frecuente se llama fibroadenoma, porque es del tejido fibroconectivo. Ok. Entonces, esas fibroadenomas, si son una carnosidad benigna, es el tumor más frecuente de la mama benigno, y son unas caniquitas perfectamente delimitadas, que tienen cierta movilidad periférica, son sólidos y no duelen. El promedio de tamaño van desde el centímetro hasta los cuatro centímetros. Cuando crecen arriba de cuatro centímetros, que sí pueden crecer grandes, ya es porque tienen una transformación premaligna, no es cáncer, es un cambio premaligno, que se llama tumor filodes de la mama. Ok. El tumor filodes es un tumor que crece mucho. Ok. Hay tumor filodes de seis, de ocho, de diez centímetros. Pero para él no pasa mucho tiempo, o sea, pasan meses. No, el filodes es de rápido crecimiento. Ok. Y el fibroadenoma, ¿no? El fibroadenoma este año mide un centímetro, en tres años mide 1.5. Pero a pesar de que vaya creciendo de tamaño, ¿sigue siendo benigno? Sigue siendo benigno. ¿Estos se quitan con cirugía? Eso sí, no desaparecen solos, eso hay que retirarlos. Los fibroadenomas, en pacientes jóvenes, yo siempre prefiero vigilarlos, en pacientes jóvenes, porque una muchacha soltera de 22 años, que tiene un buen volumen mamario, utilizan la mama como un órgano de vanidad, el escotito y de repente una cicatriz como que lo ven impensable. O sea, y si se las hace la cirugía y les dejas una cicatriz, empiezan a tener problemas de baja autoestima, porque la mama es un órgano vanidoso. Entonces, solamente un fibroadenoma es retirable si tiene un tamaño muy importante de más de 4 centímetros o que esté causando algún problema como principalmente dolor. ¿Y si no ahí se queda? Si no, ahí se queda. No pasa nada, nada más estarlo vigilando. Nada más, cada año, cada 6 meses estarlo vigilando. Ahora doctor, el cáncer, porque bueno, ya anteriormente cuando había estado con nosotros, mencionábamos que es el enemigo silencioso, precisamente porque no presenta tantos síntomas y sobre todo porque es indolor. Claro, entonces, ¿cómo podemos más o menos al momento de palparnos, cómo podemos saber si es algo cancerígeno? Bueno, la manera de saber, de sospechar que puede ser un tumor anormal, es primero, es que sea un tumor nuevo. O sea, no un fibroadenoma, un quiste que ya sabías que lo tenías, un tumor nuevo que no conocías. Para esto debes tener ya el antecedente de conocer al 100 tu seno porque te lo exploras cada mes. Todo muy bien y de repente, ah, espérame, eso yo no lo tenía el mes pasado. Ok. Número uno, tumor nuevo. Número dos, que el tumor tenga un comportamiento de crecimiento acelerado, va creciendo rápido. Tres, el tumor no es bien delimitado, no es como una caniquita que se mueve, como decíamos. O sea, no es una bolita. No, es como una plasta, es algo aplastado, sólido, duro, irregular. Irregular quiere decir que no es como una caniquita bien delimitada, sino que es como una estrella o un poco aquí, otro poquito para allá. Es una plasta irregular, amorfa. Ok. Número tres, cuando está cerca del pezón, como se origina en los conductos mamarios, empieza a jalar los conductos de la mama, por lo que el pezón se empieza a meter. Se empieza, ok. Se empieza a invertir, empieza a jalar los conductos. Ok. Número, ¿qué número voy? El quinto. El cuatro. Ya cuando se empieza a acercar mucho a la piel, empieza a producir cambios en la textura de la piel. Y en el color también. Eso va más adelante. Primero es la textura. Ok. Empieza a formar unos poros muy grandes. Poros, 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 cerca del tumor. Y eso se llama cáscara de naranja. Y es tal cual una cáscara de naranja, ya ves que tienes poritos. Así como una cáscara de naranja. Y luego se empieza a poner rojo, que eso ya es lo último. Ok. Ya cuando se pone rojo, es cuando ya está, se llama cáncer inflamatorio. Ya está rojo inflamado, ya es una etapa cuatro, un T4, perdón. Entonces, es la etapa tres del cáncer de mama. Pero para esto pasa tiempo. Para esto pasa tiempo. Estamos hablando de que para llegar ahí puede pasar un año, año y medio. Y esto, volvemos a lo mismo, es curable si se detecta a tiempo. Entonces, ¿qué nos cuesta? Más adelante nos va a explicar cómo hacer la autoexploración. ¿Qué le parece, doctor? Sí, muy bien. ¿Me permites hacer otro comentario? Este, no es el punto, o sea, sí es importante educar a la gente, pero para mí sería mejor dejar el mensaje de que aparte que se exploren, que vayan a hacerse la mamografía. Porque un tumor palpado no está entrenado, entonces tú vas a detectar una bolita cuando ya mide tres, cuatro centímetros. Y nosotros queremos detectarlo cuando mide tres milímetros, cuatro milímetros. Una mamografía tiene una capacidad de detectar un cáncer desde que mide un milímetro. Y un milímetro representa que no vas a perder tu celo. Es nada más quitar la zona donde está la bolita, una cicatriz muy pequeña, algo de sesiones de radioterapia y se acabó. Si sigues con tu vida normal, no esperarnos a que, oye, me duele o traigo algo ya cuando llegas a una etapa cuatro. Y sobre todo que es prevenible y que no nos afectamos a nosotras mismas porque son cambios de autoestima, un cambio físico que muchas veces pues no estamos preparados sabiendo que este tipo de cáncer puede ser curable si se detecta a tiempo. Así es. No, y además este trastorno no da más tu vida, sino la de los demás, los que te rodean. O sea, una paciente que va a ir a una cirugía, va a ir a sesiones de radio, de quimioterapia, implica trasladar a radiaciones todos los días, llevar al paciente todos los días al hospital y regresar. Son 25 días de sesiones de radioterapia, ir y venir, ir y venir, entonces que me lleven y luego quién me va a cuidar. Y aparte la preocupación. La náusea, el vómito, o sea, implica toda la familia y muchas veces la paciente piensa al revés, mejor no me hago nada para no mortificar a mi familia. Total, yo ya tengo 70 años y no es un pensamiento que yo digo ahorita, lo han dicho muchas pacientes. Es que no quería dar lata, doctor, y yo ya estoy grande, pues ya qué, ya viví. No, 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 o sea, tienen toda la vida por delante. Así es. Y a veces, y a pesar de eso, pues a ver cómo le hace, señora, porque eso se va a resolver. Y usted todavía va a vivir muchos años más y aunque diga que ya se acabó, no se acabó. Cirugía, tratamiento, y aquí la voy a ver 10 años. Y tiene solución. Y por eso es también muy importante que no dejemos de acudir a nuestra cita con el ginecólogo. Porque finalmente digo, la autoexploración es una forma muy buena de que nosotros también estemos conscientes de nuestro cuerpo y de cualquier cambio que pueda presentar. Pero el especialista es el que tiene la última palabra y es el que realmente nos va a dar la pauta de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Así es. Ahora, quisiera tocar un punto en cuanto al diagnóstico temprano y cómo llegar al momento de que uno diga, bueno, yo quiero hacer lo que dice el doctor, diagnosticarlo de forma temprana o si se puede, nunca padecerlo. ¿Qué medidas debo de tomar? Está totalmente demostrado que el estilo de vida de una mujer de ciudad eleva más el riesgo de tener cáncer de mamá que el de una mujer que no vive en una ciudad urbanizada. Entonces, uno empieza a ver. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, uno empieza a hacer análisis, todo el mundo lo ha hecho a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son entonces los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para decir yo no quiero tenerlo? ¿Qué voy a hacer para no padecerlo? Bueno, número uno, el común denominador de todas las pacientes de cáncer de mamá es que tienen un índice de masa corporal alto. Ok. Es el común denominador. Dos, se relaciona hasta en un 43% con diabetes. Entonces, obesidad, diabetes, cáncer de mamá. Entonces, otros factores que hay, el estilo de alimentación. Se ha visto que la mujer que vive en ciudad, que consume productos más industrializados, tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mamá que la que vive cerca del campo donde es más natural, todo. Yo, mire, yo soy de Veracruz y yo recuerdo cuando mis papás nos llevaban al rancho con mi abuelo, vamos a hacer limonada y nos mandaban a cortar los limones del árbol. Del árbol. Sí, claro. Todo natural. Mi abuela decía, este, ya vamos a comer, voy a matar a una gallina. Y mataban a la gallina. Fresquito todo. O sea, mis abuelos murieron de viejitos. Claro. Nunca tuvieron un cáncer ni nada. Entonces, este, ese es el común denominador. O sea, comprar, yo sé que es difícil en una ciudad como esta, pero tratar de consumir los alimentos lo más fresco que se pueda. Lo más natural posible es que. Claro, porque pronto ponemos nuestra dieta, pues a veces hay mucho mugrerito y el juguito de tetrapak y la papita y todo frito y todo viene en lata o en empaque. Eso no es natural, aunque digas sin conservadores, no es nada natural. Hay que tratar de pegarnos a comer en la tierra. Exactamente. Entonces, todos son los factores de riesgo común. Otro factor común que tienen las pacientes con cáncer de mama es de que si aquí les, si aquí tuviéramos 100 con cáncer de mama, oigan, alguna de ustedes, este, si estuviéramos como una listita, imagínate, ¿no? Y cuántas de ustedes, este, han fumado. El 80% va a levantar la mano. El tabaquismo. El nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico medio o alto. O sea, es el patrón de mujer, patrón medio, patrón alto, socialité, cafecito, cigarrito. Vida sedentaria. Vida sedentaria, todo rápido, microondas, etc. Ese es el patrón más frecuente. Por eso, los países del primer mundo son los que tienen los casos más altos de cáncer de mama. Estados Unidos, Europa, en el país, Monterrey, es la ciudad con número uno de cáncer de mama. Así que, tantas actrices, que vemos que el mayor problema de salud que tienen es cáncer de mama, dices. Ese es el grupo social. Ok. Y cuando, nosotros como médicos, cuando vemos esos patrones socioeconómicos o esos cambios sociales, y lo comparas con otro cáncer, por ejemplo, cervicouterino, es todo lo contrario. El cáncer cervicouterino es de patrón socioeconómico un poquito más bajo. La mujer que tiene todavía, que es de casa, que tiene un estilo de vida de un esposo un poquito presionador o machista, como le quieran llamar, y de que tú no sales, y que tú y él anda aquí, allá, y una mujer, otra, enfermedad de transmisión sexual, virus de papiloma humano, y, o sea, ese es diferente el estilo de vida. Y ahorita vamos a estar platicando de esto, porque vamos a ir a una pausa. Ya nos están llegando sus llamadas. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado. Todavía estamos en muy buen tiempo de que nos llame. 2020-8865. Estamos platicando con el doctor Omar García Estudillo acerca del cáncer de mama, y más adelante empezaremos a hablar también del cáncer cervicouterino. Esto es Vida y Estilo. Para que no se mueva, ya volvemos. ¡Gracias!